LUNES INSPIRADORES CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES. Hoy, segunda parte con la que seguimos charlando con Gustavo García. Ya visteis en el primer, en el que fue la primera parte de esta entrevista en la que, oye, quedaron muchísimas cosas en el tintero hasta el punto que ya sabéis que a veces, pues, hacemos esa excepción porque cuando hay invitados que tienen muchas cosas que contar, nos encanta volverlos a tener aquí y evidentemente, como todos, porque en el fondo vais repitiendo todos, pero oye, si puede ser el siguiente, pues así nos dejamos con ganas al personal. Porque además, cabe decir, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Acabando el mes de octubre y contentos. Oye, encantado de tener otra vez aquí a Gustavo, que oye, siempre es un placer estar con él y escucharle. Maravilloso, como decía, ¿no? Cabe decir que está teniendo ese capítulo un éxito fantástico y que ha tenido una repercusión que ha llegado incluso hasta los cracks y buenos amigos de Foro Coches, a quien les mandamos un abrazo. A cada uno de ellos, sin duda, y que nos han propuesto incluso una entrevista con Electric, que, bueno, quien no lo conozca, pues es el administrador de Foro Coches, ¿no? Un poco como el alma mater, para entendernos. Exacto. Oye, nosotros cogemos aquí la propuesta y en cuanto esté disponible, esperamos traeros esta entrevista, que además, oye, hablando de las comunidades de Internet en España, pues no sé si es la mayor, pero vamos, yo la pondría en el top 1 o en el top 2. Qué bueno, qué bueno. Maravilloso. Gustavo García, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí, pero seguro que queréis que siga hablando, ¿no? No se me ha salido tan mal la semana pasada que tengo que repetirlo. Hay que dar material a los amigos de Foro Coches. Lo siento, pero ese es el acuerdo al que hemos llegado con ellos. No, ni mucho menos, pero no sientas ningún tipo de presión. Faltaría más. Queremos que, pues evidentemente, seguir charlando contigo, seguir disfrutando de una buena conversación, que al final es el objetivo de este podcast. Ya te preguntamos qué era para ti un lunes, pero ahora, pues quizá me gustaría saber, y eso lo hemos comentado previamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal te ha ido el lunes? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo te han ido estos días hasta que hemos vuelto a hablar? Bueno, pues esta semana es una de esas semanas que uno está un poco espírico, ¿no? Porque está sacando nuevas funcionalidades que no sabes muy bien cómo van a funcionar, pero por otro lado te hace una ilusión bestial, ¿no? Porque cada vez que sacas algo piensas que va a cambiar totalmente el mundo. Y estoy justamente en una de esas fases. Mañana revisamos, estoy hablando de Fashionalia, que es el proyecto último en el que estoy, que luego si queréis lo comentamos un poco. Y la verdad que mañana sacamos nuevas funcionalidades, primero en beta, y la verdad que estoy muy nervioso, muy impaciente, porque creo que puede, bueno, ya sabéis, ¿no? Los que estáis en el mundo del emprendimiento, cuando se sacan nuevas funcionalidades, la ansiedad que tiene uno por ver los resultados es enorme. Desde luego, pues oye, como la, ya no diremos ansiedad, pero sí las ganas y esa emoción de saber, ¿cuál será el siguiente reto líder de esta semana, David? Antes de proseguir, pues con esta charla con nuestro invitado. Pues mira, esta semana, que acabamos el mes de octubre, el reto tiene que ver con las preguntas que nos hacemos. Hay una frase que me encanta que dice, oye, nosotros tenemos todas las respuestas, pero no tenemos las preguntas adecuadas. Es decir, que si somos capaces de encontrar la pregunta que nos lleva a esa respuesta, que ya sabemos, nuestra vida, nuestro liderazgo va a mejorar. Y de eso se trata esta semana, de decir, oye, ¿cuáles son las preguntas que me faltan? No las respuestas, porque las respuestas, en cuanto encuentres la pregunta, saldrán, sino cuál es la pregunta que no me estoy haciendo y que me va a hacer un mejor líder. Oye, pues a mí, a nivel profesional, que yo soy de preguntar, me dedico a esto. La verdad es que a veces también supone un reto para mí encontrar esas preguntas. Ya no solo las que yo me haga a mí mismo, evidentemente, sino las que yo traslade a todos los buenos amigas y amigos que nos acompañen. Muy bien, pues llega el momento, pues, como decíamos, de seguir con esta segunda parte, con la charla con Gustavo García, en el que, pues, hablaremos de el día después de, y en este caso, pues, evidentemente, de toda la primera parte que tuvo que ver con esa experiencia con Jeff Bezos de Amazon. David. Efectivamente, vamos a hablar, oye, de esa segunda vida profesional que estás teniendo, que a ver, como es tu vida, Gustavo, tan intensa, que no paras, que no estás quieto, pues, hay muchas cosas que contar. Pero a mí me interesa mucho esto, ¿no? Es decir, tú montaste, como nos contaste, un proyecto. Al final, se vende, pero no recibes los ingresos esperados, ¿no? El segundo, por fin, bueno, pues, ya tienes un retorno. Y, sobre todo, creo que muy importante, o sea, a la gente que confió en ti, que, en un momento, confiaron en una persona, en un documento en blanco, oye, tuvieron un retorno muy considerable. Yo conozco a varios de esos inversores y sé que están todos muy contentos y que hiciste una gestión muy profesional y algo fundamental, y es tener en cuenta no solo tu retorno, sino también los que están a tu lado y cómo les puedes ayudar, ¿no? Que esto es algo que en el sector emprendedor español quizá ha faltado, ¿no? Gente con una visión como la tuya que digan, oye, pues, aquí la vida es larga, se pueden hacer muchos proyectos, vamos a hacer que la gente gane dinero, que reinviertan otros proyectos y que active luego otras empresas, otros emprendedores. Pues, tú terminas ese día, firmas, evidentemente te vinculas, tienes que hacer una transición, pero llega un día que es el día después, como decía Edu, que, oye, empiezo de cero. Oye, a mí, fíjate que yo llevo, mira, la semana pasada hicimos 21 años de Ciberclick y, claro, cuando llevas 21 años en un proyecto, ese día después es difícil de imaginar. A mí me gustaría que me cuentes cómo fue esa sensación, qué piensas, qué te planteas, ¿no? ¿Cuáles son los retos de ese día después? Y, bueno, cuéntanos qué fue pasando en tu vida. Bueno, pues, la verdad que el día después fue el día siguiente, porque cuando no hay, en realidad no hay un punto y aparte, cosa que creo que está mal, que creo que sí es bueno a veces darse un alto en el camino, porque para cuando, digamos, tenía el día después estaba metido en 18 proyectos, ¿no? Y eso al final, muchas veces te hace falta parar un poco y respirar. En el caso del 2012, que fue justamente el momento de mi salida de Amazon, estaba ya, había invertido en muchísimos proyectos, justamente, pues, como hacen muchos emprendedores, que se retornan una parte muchas veces importante del retorno que han tenido en nuevos proyectos y en nuevos emprendedores. Y eso que comentabas antes, que para mí era muy importante, para mí era importantísimo cuando la gente puso dinero al principio en ByBip, además eran compañeros míos del IESE, con lo cual, digamos, la responsabilidad siempre es muy alta, pero aquí es que conocía muy bien a todo el mundo que estaba invirtiendo y la verdad que me suponía una responsabilidad muy grande usar mal ese dinero y sobre todo esa confianza que habían puesto en mí. Esto creo que es fundamental y es algo que da mucha confianza a los inversores y es que te tomes esa inversión, evidentemente, como si es tu dinero o más, o más importante que tu propio dinero, ¿no? Y esto es algo que creo que es importante que los emprendedores lo tengan en cuenta. Cuando después hice distintas inversiones, no tenía la sensación, no en todos los casos, sino en algunos casos, que esa misma filosofía, yo creo que es algo muy personal, estaban en 100% de los casos. Y creo que había y puede que hasta cierto punto haya una sensación de que el dinero como que no importa, ¿no? Que es normal que te lo den y si se pierde, se ha perdido, ¿no? Y esto creo que es una de las cosas que diferencian un buen emprendedor de un emprendedor que puede ser bueno, pero no tan bueno, ¿no? Y es cuidar y cuidar muchísimo a los inversores. Y aparte, es lo que te gana confianza para el futuro, ¿no? Porque, bueno, puede que des un pelotazo y te olvides y ya te dé todo igual, pero normalmente el entorno en el que nos movemos es bastante pequeño, ya no digo en España que es enano, y siempre te vuelves a ver. Sin duda. Oye, entonces, no, no, y ahí, como has dicho, de un buen emprendedor, yo creo que tú eres un gran emprendedor de los que hay que mirar y observar porque es esto, ¿no? Esta parte de saber que esto es un ecosistema, es decir, que todos estamos interrelacionados y que hay que cuidar a todas las partes. Y yo coincido, ¿eh? Yo me he encontrado, la gran mayoría no, pero me he encontrado emprendedores que te da pena, dicen, joder, no estás pensando en que detrás, al final estos son los ahorros de unas determinadas personas y, bueno, que podéis hacer cosas para ayudarle si no lo estás haciendo, ¿no? Y no estás pensando en un poquito en el más allá. Yo creo que eso diferencia a los buenos emprendedores o los grandes como tú, de los que al final no consiguen el éxito. Tú en tu carrera, luego, después de un gran éxito como ByBip, te pones en un proyecto que era muy prometedor, ¿no? Que era un proyecto que pintaba muy bien y que además yo lo recuerdo en ese momento, que era, bueno, era un poco el hype del momento, que era Alice, ¿no? Que además esto está en Estados Unidos, llega a España y tú entras en este proyecto y es un proyecto que al final cierra, ¿no? No acaba funcionando bien. Creo que ahí, seguro que hay muchas lecciones, ¿no? Desde fuera es muy fácil, ¿no? Pero desde dentro cuéntanos cómo fue esta historia, cómo te convence para que te metas tú aquí y, bueno, ¿qué crees que se podría haber hecho distinto? A ver, Alice es un proyecto con un equipo muy bueno y con unas métricas y una atracción que era muchísimo mejor que, por ejemplo, ByBip, ¿no? Y además, efectivamente, invertí de una forma bastante proactiva, eran unos principales inversores del programa y era un momento muy bueno con la experiencia que teníamos, con las conexiones que teníamos y además llegamos con la empresa española, nos fusionamos con la americana, con Alice, porque Alice no era española, una empresa americana y tomamos un grupo de inversores el control y los aprendizajes son, bueno, uno, fue una situación, una casuística del momento que fuese 2013 terrible, ¿no? Final del 2012, cuando vienen los ajustes por la... Cuando finalmente llega la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera llega a España porque tarda un poco, no es inmediato, en España va viniendo por etapas y cuando llega es realmente muy dura, ¿no? El 2013 es un año que no solo Alice, sino que un montón de proyectos muy buenos, con equipos muy buenos, pues no pudieron encontrar financiación y al final estos proyectos que nacen con una necesidad de caja los primeros años, si se corta el grifo, y yo no recuerdo un momento de cortar el grifo como entonces, incluso ahora, pues ha habido un impulso con los fondos ICO, se está hablando de estos 180.000 millones de Europa para... solo para España, etc. Y dices, bueno, estamos atacando la crisis actual de una forma radicalmente distinta, pero el 2013 fue terrible, fue muy duro. Es más, la mayoría de los proyectos ahí lo pasaron muy mal y solo sobrevieron los que eran muy buenos y estaban muy bien establecidos, pero hubo una... realmente una avalancha de cierres de proyectos con equipos muy buenos, ¿no? Y Alice, que tenía un equipazo que además había hecho los deberes bien, estaba en unos ratios de crecimiento bestiales, es que se quedó sin dinero. Y ahí, cosas que se podían haber mejorado e impulsamos mucho el start en Europa, había España y en Estados Unidos y al final llega un momento que a veces te tienes que cortar un brazo, ¿no? Para seguir viviendo, ¿no? Y fue una decisión que no fuimos capaces de tomar. Queríamos mantener los dos negocios, el español, pues porque estábamos en España y la mayoría de los inversores que lideraban la empresa eran españoles y por otro lado el mercado americano que era el mercado que se podía, digamos, que te puede dar un retorno y una transacción buena. Lo que la gente no sabe es que el proyecto Alice lo teníamos vendido a uno de los grandes retailers americanos y teníamos el contrato negociado completamente. O sea, el SBA ya estaba negociado con los abogados y en el último momento el consejero delegado de este gran retailer americano no firmó y no firmó por varias razones, pero el hecho evidentemente ellos no tenían ningún interés en estar en España con lo cual pues lo normal que hubieran hecho es que tendrían que haber cerrado las operaciones en España. Esto era algo que por un tema de relaciones públicas al consejero delegado no le gustaba mucho. Personalmente creo que España les quedaba un poco lejos que veían México como lo latino más cercano y así como todo el equipo de la empresa lo había y los intermediarios lo habían hecho muy bien finalmente el consejero delegado creo que le faltaba ese punto internacional y el proyecto pues como pasa en determinadas empresas te lo tiene que comprar todo el mundo ¿no? Aquí Gustavo la fina línea la delgada línea que separa el éxito del fracaso muchas veces en nuestros proyectos. Qué interesante lo que cuentas yo fíjate no conocía ese detalle de que teníais ya la operación cerrada pero claro hay que recordar hay que recordar dónde estábamos lo que tú decías fue el famoso año de la prima de riesgo ¿no? que nos pasamos todo el verano hablando de la prima de riesgo y luego España estaba donde estaba es decir era uno de los mercados que se les llamaba los PIC si os acordáis ¿no? estaba Portugal Irlanda ¿no? y España estaba ahí seguimos seguimos parece por desgracia en esta en esta terna de países ¿no? Entonces bueno el cierre de este proyecto ¿cómo lo vives? porque claro venías de un super éxito venías oye casi imagínate que hubieras podido vender es que tocabas el cielo con las manos ¿no? eras el emprendedor de oro de España ¿no? porque prácticamente proyecto que tocas proyecto que tiene éxito y sigue siendo así pero ¿cómo lo vives esto a nivel personal? ¿cómo te afectó? ¿te llegó a marcar de alguna forma ese cierre? evidentemente y además me exigió sobre todo la última fase cuando se cae la venta es cuando ves que no hay forma humana de conseguir financiación te das cuenta que el tema está muy complicado entonces personalmente hice un esfuerzo muy grande acabé yo trasladándome a Estados Unidos cosa que en un momento en el cual yo necesitaba descansar porque había empezado vaivipel 2005 y en 7 años no había parado un segundo entonces este último año a mí me pilló en un momento que estaba ya en digamos en reserva ¿no? si hablásemos de un coche y el esfuerzo fue muy grande buscamos distintas opciones y al final hicimos una venta de los activos por partes ¿no? para conseguir algo de un poco de retorno para después de todo lo que nada comparado evidentemente con las ofertas que nos hicieron que eran ofertas muy generosas ¿no? entonces eso fue un esfuerzo muy grande además el equipo y sobre todo el trabajo enorme de Nacho Somalo al frente de la parte española fue bestial hay una escena que se me quedó de esos momentos y que te te diferencia la gente top o que tiene algo especial ¿no? y se estaba hablando me acuerdo en el despacho de Nacho en sus oficinas en Madrid y probablemente estaba viniendo de Estados Unidos y me decía Nacho mira finalmente estamos cerrando la operación en España para reducir los costes y entonces entró una de las personas a las cuales esa misma mañana Nacho le había comunicado que bueno que cerraban y que perdía su puesto de trabajo y entró y no fue el único a dar las gracias ¿no? a dar las gracias en ningún momento hubo ni alguien enfadado ni la gente daba las gracias y eso para mí fue un detalle de la calidad de liderazgo que tenía Nacho que tiene Nacho y un poco del equipo y eso a mí personalmente me impactó mucho pero sí es verdad que después de esa etapa pues el esfuerzo para mí fue bastante bastante grande y aprendí una cosa y es que hay un momento que ni tú lo puedes arreglar que es claro y es el problema de cuando te va todo el viento de cola y te va todo muy bien en realidad aprendes muy poco y te crees que eres capaz de sacar a flote y cualquier proyecto ¿no? y al final uno tiene capacidad de trabajo muy grande experiencia pero lo de hacer milagros no está en nuestra mano sin duda oye todos todos tenemos al final un límite ¿no? eso está claro aunque haya gente que lo cuestione pero bueno todos tenemos siempre ese límite oye aprovecho también para mandarle un abrazo a Nacho que la verdad es que teníais un equipazo o sea la gente que estabais allí no solo a nivel profesional sino a nivel humano gente que que tiene unos valores y una forma de hacer las cosas que realmente son admirables a mí luego a ver tú terminas ¿no? te desconectas pero no pasan muchos meses y ya estás metido en otro fregao que además es un fregao que ese sí consigues hacer otro éxit ¿no? que sigue siendo la persona que proyecto que toca proyecto que tiene éxito pero también te involucras en comités de en boards ¿no? en comités de dirección cuéntanos un poco esa segunda fase cómo empieza Clicking y bueno la evolución del proyecto y tu experiencia pues estando en compañías luego también tan grandes como Bank Inter o como Mango pues bueno entiendo que ahí hay quizá un choque cultural ¿no? en hacer las cosas pues por un lado Clicking no lo empiezo yo aunque a nivel financiero si soy uno de los cofundadores lo empieza un equipo que lo lidera durante uno o dos años que coinciden con mi salida de Amazon y con la etapa de Alice luego hay un momento que yo tomo un descanso porque la verdad es que me crujía todo el cuerpo ya después de estos siete años sin parar y en el momento pues que es algo que hay que hacer no cada siete años sino continuamente hacer deporte cuidarse porque cuando uno uno se encuentra llevando un ritmo de vida más sano rinde siempre más ¿no? entonces en el momento que empecé a sentirme mejor pues evidentemente te entran unas ganas de hacer cosas y te aburres ¿no? y de las empresas en las que había invertido Clicking me llamaba mucho la atención porque todo el mundo se estaba moviendo al mobile ya sé que esto suena ridículo ¿no? de decirlo en el 2020 pero es que estamos hablando que esto es hace cinco o seis años o sea que antes esto todavía no estaba despegando a las velocidades exponenciales de hoy en día que el mobile superaba pues por ejemplo la inversión en publicidad a todo lo demás ¿no? entonces en ese momento vi que todo se iba al móvil y que había y lo que hacía Clicking era conectar al cliente con su móvil con los comercios de cercanía y este es un tema que me obsesionaba mucho porque estaba un poco dejado de mano ¿no? todo lo que es el comercio de cercanía y empezó siendo como un grupón pero de móvil es decir que no te lanzaba promociones todos los días en un correo electrónico sino que te decía las promociones que te rodeaban que es un modelo que el grupón en determinado momento sacó y luego paró entonces como lo paró justamente por la crisis era un momento muy bueno para coger ese hueco y lo que es increíble de Clicking es la de cosas que ha sido hasta ser lo que finalmente fue y es un aprendizaje de lo que es pivotar bastante bastante curioso ¿no? y yo creo que he aprendido mucho más de Clicking que de Bybit por ejemplo el caso de Clicking empezó siendo es un poco lo que es ahora mismo Billion Hands ¿no? que tú tienes promociones que te rodean en el móvil pues os estamos hablando de 2014 por ahí ¿no? pero en su momento no pagaba por eso completamente ningún comercio entonces como no pagaban por eso lo siguiente que se hizo fue sacar programa de lealtad para que la gente pudiera acumular puntos en la aplicación de Clicking y funcionaba muy bien llegamos a captar pues cientos de comercios pero se daban de baja demasiado rápido que es una de las cosas que veíamos y el marketing la gente estaba acostumbrada a hacer la típica carta con 10 sellos y al décimo te hago un regalo y en el momento que hacían esto 2-3 meses se aburrían y se daban de baja con lo cual volvió a evolucionar y lo que todo el mundo en ese momento pedía era reservas y pedidos a domicilio había muchos que estaban haciendo ya entrega en los tiempos de la nevera roja y Just Eat al principio con lo cual Clicking acabó evolucionando siendo marca blanca para que los restaurantes hicieran pedidos a domicilio algo que por cierto hoy pues está totalmente en boga fijaros que importante es el timing que la predisposición que tienen los restaurantes hoy respecto a la que tenían en el 2015 evidentemente con el COVID acelerando esta transformación y esa es la importancia por ejemplo en el caso que hablábamos antes de Alice de lo que es estar en el momento y en el lugar oportuno en estas estábamos cuando Repsol ve la oportunidad de unir fuerzas con Clicking para el lanzamiento de Wildet con la idea de crear una app de pago universal empezando por las estaciones de servicio de Repsol pero que luego fueran incorporando el resto de los comercios como es el caso hoy en día por ejemplo el corte inglés que se puede pagar con Wildet no solo en Repsol sino en el corte inglés y meterle una capa de loyalty que era un poco también el principio del que bebía Clicking de forma que tuvieras alguna ventaja respecto de pagar con Apple Pay por ejemplo y esta fue una evolución bastante natural y la verdad que es un negocio más de B2B más estable sin los crecimientos tan agresivos del B12 pero también un poco más más seguro porque al final pues tienes unos clientes que te pagan digamos a final de mes aunque también hay aprendizajes como una cosa que pensamos era cobrarle al comercio al restaurante una tarifa fija porque le sale más barato si lo usa mucho y eso es algo que por ejemplo no funcionaba la gente prefiere pagar a variable porque tiene la sensación de que no es un coste antes que pagar una tarifa fija todos los meses aunque en variable acabe pagando muchísimo más y eso es una de las cosas que me di de cabezas porque no le encontraba sentido sin embargo es como funciona y tuvimos que cambiar ese modelo en paralelo al momento que entra Repsol a mí me empieza a quedar pues bastante tiempo disponible porque evidentemente había ya un equipo mucho más grande no era el startup click in inicial y veo con interés meterme en algunos en algunos consejos que me llaman empresas muy interesantes ¿no? y aunque son empresas muy distintas y se podría pensar como decías David que es un choque de realidades ¿no? de que es muy distinto lo que he descubierto es que los problemas básicos lo que es la pieza básica del Lego ¿no? el building block primero son muy parecidos en todas las empresas o sea la problemática que hay es muy parecido en un startup que en una gran corporación luego evidentemente tiene una serie de complejidades propias de cada uno pero que la base y la solución a la mayoría de los problemas es bastante similar ¿no? con más agilidad o menos agilidad a la hora de la implantación por el entorno en el que estés pero es bastante parecido e incluso sobre todo hoy en día que el principal problema es que todo cambia que nada permanece con lo cual la innovación afecta a todas las industrias del mercado productivo es incluso parecido en sectores que son cada uno de su padre y su madre ¿no? entonces te das cuenta que cuando ya empiezas a tener unos años de haber estado carreteando de un lado para otro empiezas a identificar patrones y la verdad que me parece súper interesante y aparte que estar en por ejemplo en un mango es muy cercano a un entorno que conozco mucho pero por ejemplo he estado en farmacéuticas o ahora mismo en Bank Inter también con un nivel de consejeros que a mí me estimula ¿no? porque al final lo que quieres es todos los días aprender algo nuevo y que te estén estimulando y seguir creciendo porque el momento que te paras pues se ha acabado un poco la película sin duda oye entonces cuando sales ya de Clicking pero antes ya ya estaba en marcha ¿no? ya estabas como mínimo el germen de Fashionalia ya estaba ya estaba activo cuéntanos Fashionalia pues en qué consiste ¿no? cuál es un poco la teoría y también no sé si te vas a involucrar o aquí ya estás un poquito más en la barrera ¿no? porque tienes también un equipo muy potente ahí dentro de la compañía a ver Fashionalia es un sueño que tengo desde hace muchísimos años desde tiempos de Amazon cuando Amazon compra ByBip hay como una decisión que hay que tomar si utilizamos ByBip y creamos un player de moda en Europa muy potente porque había dudas que el entorno de Amazon pues fíjate que han pasado 8 años y estamos en las mismas ¿no? que el entorno de Amazon pues no es ideal para las marcas sobre todo esas marcas que son un poco más aspiracionales ¿no? o en vez de hacer eso cogemos ByBip y lanzamos Amazon en España y en Italia ¿no? que son los países que querían lanzar y donde teníamos las principales operaciones de ByBip y al final pues la historia se conoce se optó por lo segundo porque el que decidió era el responsable de Europa para Amazon y su prioridad era abrir los países de sur de Europa entonces me quedé con la con un poco con la espinita de hacer ese proyecto y y la forma de hacerlo lo del outlet estaba bien pero veía que era un modelo que se estaba que se estaba agotando el interés que yo veía era joder estoy hablando del 2012 o sea que no vale reírse en el 2012 12 pensé tarde o temprano todas las marcas de moda venderán online eso de nuevo dicho en el 2020 parece que es que es una broma pero es que en el 2012 muy pocas vendían online Zara empezó a dar los primeros pasos en el 2009 y poco a poco y fue evidentemente uno de los detonantes de que al final entraran todas y entraron con proyectos de tecnología súper complejos por cierto entonces lo que pensé es llegar a un momento que sea necesario montar un agregador de todas esas webs un marketplace y ese fue el germen de fashionalia el problema es que la tecnología no estaba todavía lista o sea una integración con una marca pues podía ser un año de trabajo con lo cual si te querías integrar con 800 como hay en el corte inglés pues era simplemente impracticable y en ese momento lo dejé aparcado y seguía adelante con los proyectos con click ¿no? pero justamente en más o menos cuando es la operación después de la operación con Repsol que eso empezamos a hablar con Repsol en 2016 y se ejecutó en el 2017 ya veía ahí que la tecnología había evolucionado muchísimo ¿no? pero claro yo estaba todavía muy involucrado con click y con Repsol con lo cual al final es un proyecto que inicia Verónica Nicolaeva con Sergio Lucas y le dan otro aire ¿no? y además Verónica viene de de Bybit con lo cual conoce perfectamente todo lo que hay que conocer del mundo del e-commerce de ropa y Sergio que lleva años hablando con él y me encantaba un emprendedor con esa capacidad de trabajo con unas dotes de operaciones control de recursos humanos y comercial enormes pues se pusieron en marcha el proyecto ¿no? y yo he sido uno de los inversores del proyecto y han conseguido en poquísimo tiempo integrarse con 150 marcas que volvemos a lo que decía antes eso era algo que antes era imposible de pensar ¿no? y la verdad que si si les estoy ayudando me vuelve loco el proyecto y pero como dices tú tiene un equipo directivo muy bueno muy potente que lo está haciendo muy bien y entonces en ese caso lo que hay que hacer es aportar ¿no? más que más que estorbar y te voy a decir hay que hablar de la tienda emblema que tenéis que me parece brutal ¿no? lo que habéis hecho en retail una innovación fantástica no sé si quieres contar un poquito sobre esa tienda eso eso es lo que te iba a decir que justamente el siguiente paso bueno ¿cómo cómo haces algo que no ha hecho nadie? porque en el mundo de retail digital hay players ya muy muy grandes ¿no? entonces ¿cómo haces? y además estábamos observando de esto sabes más David que cada vez es más difícil tener clientes no captar clientes sino que esos clientes tengan una repetición que sea aceptable ¿no? o sea todo lo que es el el connect y el convert con los clientes está funcionando muy bien ¿no? y en ciberclick además sois expertos en ellos pero el tema del engagement cada día es más más challenge para todo el mundo ¿no? y perdón todas estas palabras entonces lo que vimos es que y al mismo tiempo el mundo de las tiendas físicas pues están sufriendo lo que no está escrito porque la gente entra sale y no tienes ningún dato de él y vimos la la oportunidad y esto fue totalmente disruptivo de llevar el modelo del marketplace que integra marcas en online al mundo físico ¿no? y es la tienda que abrimos en el centro comercial del cielo en Pozuelo como laboratorio ¿no? y es bestial porque la tienda la manejas totalmente desde el teléfono es decir tú llegas ahí escaneas los precios porque no hay dos personas en Fashionalia que tengan el mismo precio con lo cual escaneas el QR y el sistema te dice qué precio tienes para comprar esa prenda la puedes llevar todas las prendas tienen RFID las llevas a un kiosco te lo enseñan ahí puedes ver productos similares o te vas a un Smart Mirror te pruebas y aparecen todos tus productos en el espejo y además te los puedes bajar de ahí al teléfono porque la compra se hace en el teléfono es totalmente disruptivo creo que a nivel de omnicanalidad es la única tienda de verdad que hay de omnicanal tiene producto todos los bestsellers te los puedes llevar puestos y tiene pasillo infinito con las marcas con lo cual si el producto no está en la tienda pues lo recibes en 24-48 horas esto creo que es como van a ser las tiendas en 5-8 años como mucho entonces la verdad que es un proyecto que a mí me entusiasma evidentemente en tiempos de COVID pues nos han cerrado esto volvemos al momento y el lugar adecuado a priori uno puede pensar que si cierran los centros comerciales como ocurrió en marzo y hasta junio creo que estuvo cerrado pues evidentemente no puedes operar pero lo que hemos notado es que los centros comerciales se están reinventando con nuevas fórmulas para que trabajes con ellos de forma que se compartan más los riesgos y que puede haber una grandísima oportunidad para este modelo de negocio yo la verdad que lo tengo bastante claro y es las siguientes tiendas que vamos a ver en los próximos 5-8 años las van a abrir sobre todo players del digital uno y dos la experiencia no va a ser ni digital ni física va a ser llámalo nueva experiencia omnicanalidad como quieras pero va a ser realmente una fusión donde fíjate que importante es para una agencia de marketing digital David que tú al final cuando trabajas así cuando alguien entra en tu tienda física es como si le hubieras puesto una cookie porque sabes la gente que entra que mira que se prueba que compra que no compra hay una cosa que hacen en Fashionalia que me encanta Fashionalia tiene una diferencia al respecto al resto de las webs de retail moda que es que tiene el precio VIP ya sabéis buy VIP precio VIP tenía que entrar tenía que entrar ese VIP tenéis que entrar y verlo y es abres el precio VIP y tienes un descuento adicional que depende de cada uno de los usuarios que descuento tienes pero solo hasta medianoche es un efecto cenicienta entonces una cosa que hemos visto en la tienda es que tú abres en la tienda escaneas un producto abres el precio VIP y no compras te vas a tu casa y te llega un recordatorio a las 10 de la noche y compras desde tu casa esto para mí es realmente omnicanalidad y es como va a ser el retail en los próximos años es que se va a fusionar completamente lo digital con lo físico y no hemos ni empezado exacto ese concepto del físico que habéis puesto también vosotros de moda y que va a revolucionar lo que hacemos y luego si esto lo juntas pues ya con todos los datos que manejas con el big data con pues esto sistemas de machine learning que hacen que estemos ofreciendo dando opciones que hasta ahora hay inviables de hacerlas manualmente pues la experiencia va a ser brutal terminamos Gustavo oye con la última cosa que me gustaría que comentes tú que has montado infinidad de compañías que has vendido y has tenido éxito muchísimas te plantas ahora y te pones a estudiar oye me pongo a estudiar que esto mucha gente diría joder pues si a Gustavo no le hace falta estudiar nada y yo creo que justamente la clave del éxito es no parar ¿qué te lleva a ponerte a estudiar ahora y bueno que estás aprendiendo que has aprendido que no sabías antes bueno cada día salen mil cosas que tengo que no conozco y algunas de ellas me interesa aprenderlas la verdad que a mí me soy de esas personas que les gusta que les gusta estudiar ¿no? que me encanta un libro nuevo que cuando empiezas una asignatura o una hoja en blanco donde puedes empezar a diseñar una idea que tienes ¿no? todo eso a mí siempre me ha gustado mucho en el caso concreto de lo que estoy haciendo me está costando un poco porque mi idea era tomarme un alto por lo menos hasta enero y de nuevo no lo estoy cumpliendo ¿no? porque es un momento que es muy interesante en Fashionalia quiero estar ahí colaborar ayudar aportar y entonces me está costando mucho pero me he metido en dos masters uno de de programación de apps móviles y la razón es es una volvemos a lo de las espinitas ¿no? espero llegar hasta el final o por lo menos mi idea no es tanto sacarme un título a estas alturas de la película sino realmente refrescar mis conocimientos porque yo soy informático pero de tiempos de compilación ¿no? de objetos ¿no? y realmente me queda como que todo lo que he estudiado de informática pues se ha perdido un poco ¿no? y quería refrescarme esto parece una tontería pero a la hora de crear un proyecto y poder montar equipos potentes de tecnología que es al final el corazón en el 90% de estos proyectos es súper importante ¿no? incluso a la hora de sacar un MVP yo tengo muchas ideas me gusta sacar un MVP y cada vez que tengo que sacar un MVP tengo que montar una empresa ¿no? y eso es bastante poco ágil entonces es una de esas cosas que me gustaría hacer y luego te diré que el principal motivante para hacer esto es que tengo un proyecto personal que me gustaría hacer algo antes de morirme y creo que a este paso lo voy a tener que programar yo solo porque cuando he hecho intentos no hemos sido capaces de llevarlo a cabo a nivel de programación o de empresa me lo guardo y ya lo comentamos es lo que te iba a decir Gustavo que el proyecto vamos yo estoy convencido que saldrá y saldrá adelante así que oye no sé cuándo va a ser nosotros llevamos cinco temporadas seguro que es antes de la décima que te tenemos aquí otra vez para contarnos todas las novedades que has puesto en marcha los éxits que has podido realizar y sobre todo pues ese nuevo proyecto que seguro estará activo y generando pues valor y aportando a la sociedad así que nada Edu ya nos lo tenemos que apuntar cuando vuelve Gustavo en qué temporada va a venir desde luego desde luego la verdad es que yo pensaba madre mía tercera parte de esta entrevista y hubiera sido un auténtico placer pero vamos a hacer una cosa y es que creo que es importante también que oye nuestros amigos y amigas inspirados e inspiradas pues se queden con esas ganas que oye que también fluya esa sensación de ilusión de saber pues que evidentemente volveremos a invitar a Gustavo García que nos traerá buenas nuevas y que estará pues y estaremos como no encantados de que nos las que nos las cuente Gustavo García muchísima suerte gracias de nuevo por esta doble charla y cuídate mucho vosotros también y seguir haciendo esto es fantástico gracias Gustavo que bueno que bueno pues ese es el objetivo David Tomás cuídate también mucho hablamos en una semana y ya sabéis que evidentemente pues estos lunes inspiradores que nos podéis compartir comentar bueno yo creo que es que es lo que digo cuando termina cada capítulo os voy a decir exactamente lo mismo pero es que es crucial que comentéis que compartáis que nos sigáis que esta comunidad crezca que no pare que no pare de crecer y que evidentemente sirva para inspirarnos a todos juntos en este gran hemiciclo si os lo imagináis pues un enorme hemiciclo donde van pasando pues todos los y las profesionales de las que aprendemos estos lunes inspiradores quinta temporada suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores